Más de 800 personas se manifestaron hoy por las calles del centro de Hermosillo con el fin de expresar su descontento ante el alza de los impuestos de la gasolina, donde familias enteras marcharon por casi dos horas. Poco antes de las nueve horas, comenzaron a llegar los hermosillenses a la Plaza Emiliana de Subeldía, de donde partieron en su recorrido que inició de un grupo de aproximadamente 200 personas. Decenas de pancartas que expresaban la desaprobación al gasolinazo recorrieron las distintas calles del primer cuadro de la ciudad, iniciando hacia el oriente de la plaza sobre el Boulevard Luis Encinas, para después virar hacia la derecha sobre la calle Matamoros. A lo largo del trayecto, que se dirigía hacia el área sur del centro hasta la calle Cerdán, cientos de ciudadanos se unieron a la causa, que se dirigió hacia el Palacio de Gobierno, donde al llegar al lugar, las autoridades contabilizaron alrededor de 700 personas. Los gritos, la euforia y el desapruebo por la manera en cómo se administra el país, fue la principal causa de la segunda marcha que se realizó en la capital de Sonora, según expresaron algunos miembros del movimiento No al Gasolinazo. ¡Fuera Peña! 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 ¡Fuera Aproximadamente una hora con 45 minutos fue lo que duró el recorrido que culminó en la explanada del Centro de Gobierno del Vado del Río, el cual estuvo resguardado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y personal de tránsito municipal. Los líderes del movimiento realizaron una convocatoria para dirigirse por sexta vez a la caseta de cobro ubicada sobre la carretera México-Nogales para dejar el libre paso vehicular a los usuarios por un tiempo determinado. A las 11 horas de mañana se invitó a reunirse a la gasolinera El Faro, que está en la intersección del periférico oriente y bulevarquino, lugar a donde llegarán personas en caballo provenientes de los pueblos de los alrededores, quienes marcharán nuevamente hacia el Palacio de Gobierno. Con información de Jorge López, para elimparcial.com, Rodolfo Gil. Gracias.